Profesora de Historia, tuvimos una parte de la historia viviendo acá en la calle de Carlos Paz. ¿Qué me podés contar de eso? Usted sabe que yo pasaba por el centro a la mañana y no me di cuenta que era la historia. Yo no me di cuenta. Sí tomé en cuenta lo siguiente. Esta persona que salía de la clínica Conde, que en ese momento estaba como era antes, y se cruzaba acá al lago Sierra. Y yo me decía, mira, has sido presidente de la república y qué tranquilo, qué humilde se ve. ¿Qué es? Y uno, por educación, saludaba. Hola, buen día doctor, buen día. Y se sentaba con algunos médicos de la clínica. Pero después conocí la familia Conde. Conozco, he conocido a los tres, a Eugenio, al Negro y al Pipo. Y tuve la gracia también, la suerte de conocer a Mari, a Graciela del Negro y a Graciela Llorenz. Lo cual ha sido una suerte. Porque me ha hecho ver cosas que yo antes no había visto y que no había tomado en cuenta. Y eso creo que nos sucede a mucha gente que no conoce. Que ve pasar la historia al lado de uno y no se da cuenta que es la historia la que está pasando. Entonces me ha hecho comprender la grandeza de este hombre, de este doctor. He leído mucho al respecto, no tanto como quisiera. Pero sí, los otros días fue antes de ayer que salió la voz del interior, la nota sobre él, sobre la fecha de fallecido. Bueno, una nota muy grande, muy linda, muy amplia. Y justamente me acordé de esto que estoy comentando ahora. Mirá vos, ahora la gente se acuerda. Porque también los otros días, para el 3 de julio, fue la muerte de Yrigoyen. Sí, el primero fue Perón que murió y el 3 de julio, el aniversario de la muerte de Yrigoyen. Y salió una nota en ese periodo recordatorio, una nota de Hipólito Yrigoyen. Yo dije, fíjate vos el año que murió Yrigoyen y ahora se lo recuerda. También se lo recuerda Ilía ahora. Pero bueno, yo creo que tendríamos que acordarnos un poco más seguido de toda esta gente que realmente ha puesto su vida y sus deseos para el país. Que eso es lo que nos hace falta ahora. Eso es lo que nos hace falta ahora. La sinceridad, la honestidad. Porque este hombre era honesto. Y yo lo veía y se notaba. Pero recién, al pasar el tiempo, al escuchar, al ver, y al ver esto, y ver, fíjate, del 3 de julio, la noticia pequeña sin la voz del interior, el recordatorio de don Hipólito Yrigoyen. Eso es. ¡Gracias!